¿De verdad pensaste que en 3 o 5 minutos ibas a aprender todo sobre Bitcoin o blockchain? Amigo o amiga, si tienes esa mentalidad, esto no es para vos. ¡Mirá! ¡Bienvenido a mi canal! Este es un mensaje especialmente para, número 1, las personas que son nuevas en el ambiente cripto, y número 2, especialmente para todos aquellos que se enfocan todos los días en el precio del Bitcoin y de las criptomonedas, y ese es su único foco donde ponen su atención y especulan con el precio todos los santos días. La realidad es que estas personas no están educadas y no saben o piensan que saben pero no saben realmente. Tu éxito con criptomonedas y tu éxito en cripto es directamente proporcional a tu compromiso para educarte y desarrollar habilidades claves para hacer un inversor inteligente. Las criptomonedas Bitcoin y la tecnología blockchain están acá para quedarse y no son una dieta pasajera, las tenemos que hacer un estilo de vida. Es un trabajo de todos los días. O lo hacemos al 100% o no lo hacemos porque las personas que están en el medio lo hacen al 50-60%, luego tiene malos resultados o algo sucede y ese es un lugar peligroso. Esto se trata de tecnología y es complejo, requiere de compromiso, educación, progreso, investigación y práctica todos los días. Este es el mensaje que más necesita el mercado en este momento en el 2018. Tenemos que olvidarnos, dejar un poco la especulación y tenemos que fomentar la educación. Y para finalizar, la mayoría de los canales de YouTube tienen esa inclinación hacia analizar el precio del Bitcoin o de las criptomonedas a nivel diario. En este canal vas a estar aprendiendo los fundamentos de esta tecnología, del Bitcoin, Ethereum, el blockchain technology a nivel general. ¿Por qué? Porque mi misión es eso, compartirles todo lo que ya sé y lo que voy a seguir aprendiendo durante todos los próximos años y décadas y que la información esté en español, sea gratuita y disponible para todo el mundo que esté dispuesto a educarse y anticiparse a lo que se viene. No importa que no tengamos muchos suscriptores en este momento, esa es mi misión y no importa que nos lleven un poco más de tiempo. Pero si estás viendo este video, te gustó este mensaje y realmente te sentís identificado, compartí esto con tus amigos y tus familiares para que ellos también puedan estudiar y educarse con respecto a este tema fundamental para la era en la que vivimos, que no todo el mundo está dispuesto a ver o identificar. Gracias por ver este video, gracias por estar acá, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!